Música Bolivariana de Puerto es empresa que brinda servicios de altura a sus usuarios y clientes Durante el mes de junio en el puerto de Puerto Cabello se atendieron 29 embarcaciones Las jornadas emprendidas en los diferentes muelles consolidaron la importación de 269.504 toneladas métricas de mercancía Mientras que para la exportación de producción nacional se contabilizó 49.973 toneladas métricas Asimismo se movilizaron un total de 10.488 teus de exportación en el puerto carabobeño Y para la importación el movimiento de teus se fijó en 9.929 Trabajadores de Bolivariana de Puerto impulsan las líneas de trabajo de la Gran Misión Transporte Venezuela Para el fortalecimiento de la economía nacional ¡Seguimos venciendo! Somos Bolipuertos Calidad en el servicio y seguridad en las operaciones portuarias Música 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 Música